Sí, este es el intento. A ver, presidente, hemos incorporado algunas cosas de la revisión que hicimos con el asambleísta Roche y el asambleísta Herrería, y si le parece bien, las voy a comentar, si es que algún compañero lo considera necesario, tendríamos que volver a suspender para imprimirlas, porque eso no hemos alcanzado a hacer, pero en el artículo 3 la sugerencia es, en donde dice se considerarán bienes comunes y de dominio indivisible las instalaciones generales, la sugerencia es poner las instalaciones de servicios generales tales como, para que no sea exclusiva la enumeración, es correcto hacerlo. La otra preocupación que le ha vuelto a expresar el asambleísta Herrería y el asambleísta Roche es en relación al segundo inciso del artículo 7, que habla de la estructura resistente de las edificaciones. Aquí la sugerencia que se hace es pasar, es mantener la autorización, es decir, separar lo que el artículo convierte en un solo tema. Que las estructuras resistentes para hacer aumentos horizontales o verticales sigan exigiendo unanimidad y para cambiar la fachada, tres cuartos en lugar de dos tercios. Eso es lo que hemos incorporado, que en el caso de las estructuras se mantenga la unanimidad y en el caso de la fachada se ponga, la fachada siempre que no altere la estructura, tres cuartos de los copropietarios en lugar de dos tercios de los copropietarios. Y en el artículo 7, que reemplaza el primer inciso del artículo 10, cuando se habla de que los planos con la propiedad horizontal se tienen que guardar o mantener en el archivo del registrador, se incluya también en el registro catastral. Esas son las tres observaciones que se han recogido. Si es que no hay ninguna observación respecto de que eso altere las opiniones que hemos dado en el Pleno y en los debates de estas jornadas, Presidente, este sería el texto para someter a votación.